Segundos apenas arrancan los competidores. La largada es muy pareja en esta séptima de la tarde. Salta rápidamente por la parte de Sendero de la cancha el 7. Hyatt Purpose a tomar la punta, ataca el tordillo Sear Rock Power. Se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro Tambora, en el cuarto por fuera Fish Fan, en el quinto por el centro Lord Simba. Luego intenta meterse en la pelea el ejemplar Easy River junto al número 3, el ejemplar Jack Stride. Luego trata de mejorar por fuera el ejemplar La Máquina Gris. Luego se viene quedando Miner Quest dejando los últimos lugares al 9. El Empire Hunting de Holiday, en el penúltimo el 4 Monte Lowe, mientras que Jigson Johnny el 2 está último. 22-1 el parcial para los primeros 400 metros. Sear Rock Power por dentro, por fuera Hyatt Purpose está en cabeza a cabeza. Fish Fan lo viene cazando desde el tercero cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park. Es la séptima de la tarde, Sear Rock Power está adelante, despega con cuerpo y medio. En el segundo aparece Hyatt Purpose, en el tercero atropella Fish Fan por la parte central de la cancha. Sear Rock Power está adelante con Jevián Toledo, presiona por fuera Fish Fan con Víctor Carrasco, pero está crecido el tordillo que gana de punta a punta la séptima competencia. Ganó Sear Rock Power número 1. Segundo para el 2 el ejemplar Fish Fan, tercero Lord Simba, cuarto para el ejemplar La Máquina Gris.